Hola amigos bienvenidos a mi canal. Para apoyarnos, no olvides suscribirse a nuestro canal crítico positivo, activar las notificaciones, comentar y hacer clic en el botón me gusta. Yaman dijo, ¿qué significa? Hizo algo para molestarte. ¿Cómo esto? Porque dijiste que tu madre era la razón de todo. Ella recordó lo que Seher Keenan había dicho y dijo, la razón de todo es la SRA Keenan, porque te dejó hace años y se fue. Por eso siempre tienes problemas de confianza. Estás buscando otra razón detrás de todo lo que hago. Una de las enfermedades termina y la otra comienza, nuestros problemas nunca terminan, nuestras vidas se convierten en pesadillas. No tengo derecho a quejarme un poco también. Eres tan escéptico, estoy cansado. Seher se ha ido. Yaman dijo que tiene razón. Él también tiene miedo de perderme. Soy responsable de todo por mi culpa. Sefe estaba sentado y recordé lo que dijo el maestro. Dijiste, Dios mío, ¿cómo voy a hacerlo? ¿Cómo puedo dejarlo solo cuando me necesita tanto? Esto es muy difícil. Yusuf vino y preguntó por qué estaba llorando, Seher dijo que tuvo un mal sueño. Y decidieron dormir juntos. Duygu estaba pintando en la sala del comisario. Ali Com recordó lo que dijiste. Ali se preparó para ir al comisionado y bajó las escaleras. La SRA Semra me llamó y me preguntó a dónde iba. Duygu dijo que iba a ver la lluvia de meteoritos con el comisionado Ali. Semra no se enojó y la dejó ir. Seher leyó un libro a Yusuf. Seher Yusuf lo dejó. Yaman lo estaba haciendo en el jardín. Recordó lo que habían dicho la ciudad y el médico. El dolor comenzó cuando estaba tratando de disparar una flecha. Gritó basta. Zenger se acercó a él. Yaman estaba muy enojado. Incluso una flecha era difícil de disparar. Yaman le dijo a Zenger que Seher estaba pasando por cosas muy difíciles. Zenger Yaman dijo palabras de apoyo. Y dijo para tratar de entender el amanecer. Yaman dijo, me voy por enfermedad. Se está alejando lentamente de mí. Zenger Yusuf dijo que mientras estabas en la unidad de cuidados intensivos, yo estaba con la SRA Seher. Vi tu amor. Estaba tan apegado a ti. Incluso si estuvieras atado a la cama, él nunca se apartaría de tu lado, nunca te dejaría solo. Este amor entre ustedes es de un tipo raro. Yaman dijo, Tienes razón, hermano Zengiz. Tal vez lo malinterprete debido a mi ira. Duygu, inspector Ali, renunció a ir al comisionado. Se lo quitó. Había renunciado a ir con Ali porque si Ali hubiera ido al comisionado, Ali temía que algo sucediera entre él y el comisionado. No podía dedicar tiempo a sus aventuras amorosas cuando su hermano Yasmin no estaba. Duygu, el comisario, fue al volcán y empezaron a ver películas juntos. Ali, el comisario, esperaba al comisario de sentimientos, pero comprendió que no vendría. Keenan y Zuhal estaban tomando café juntos en la habitación. Sara estaba en el baño. Llevaba un hermoso vestido elegante. Keenan vino a él por la mañana y le dijo que decorara y preparara las imágenes de la traición. Seijar dijo, Tienes que aguantar. No tienes elección. Para el hombre que amas. Para que ella viva. Y para el día que nos volvamos a encontrar. Llevaba un traje de Seijar. Seijar dijo, Te quiero mucho, te quiero más que a nada. Estoy haciendo esto por nuestro amor. Tomó su amigo y salió de la habitación. El inspector de Ali, Duygu Comser, preguntó por qué no vino. Duygu dijo que se olvidó del comisionado y que también estaba interesado en el volcán. Llegó volcán y continuaron trabajando. Saldrá Seijar de la mansión, entonces vino la generación y dijo, Seijar, te ves tan hermosa, ¿dónde es esto? Seijar dijo, Tengo algunos negocios afuera. Volveré pronto. Recordó cuando estaba con Keenan y dijo, Cuídala también. Estoy un poco harto. Neslihan se ha ido. Te dijo que es muy difícil pero que tengo que hacerlo. Yaman se despertó y dijo, Me quedé dormido, no vino a la cama por la noche. Yaman salió de la habitación, bajó las escaleras y se encontró con Neslihan. Yaman Shour preguntó dónde estaba. Neslihan dijo que salió. Tenía trabajo que hacer y volvería antes de que fuera demasiado tarde. Me dijo que no te cuidara. Yaman dijo que está bien, no necesito nada en este momento. Neslihan se ha ido. Yaman dijo, Supongo que quería estar solo. Zual vino al parche y trató de apoyarme. Pero la mentira era lejana. Zual le estaba diciendo a Yaman a que estaba con ella. Yaman se ha ido el equipo estaba trabajando. Estaba feliz y repartió los test. Y dijo que le gustaba mucho la lluvia de meteoritos. Volcán Duygu estaba escuchando la casa del comisario. Instaló un dispositivo de sonido en la casa. La SRA Semra dijo que la comida era muy buena y que Volcán se alegró mucho cuando escuchó esto. Estamos en la mansión, la enfermera recogió la comida del parche. Y se ha ido. Yaman recordó los buenos tiempos que inundaron. Y miró las fotos. Zual ha llegado. Trajo jugo de naranja para Yaman. Y abrió la cortina para que él también pudiera despegar. Me pregunto por qué no abrió la cortina cuando se iba. Ojalá salieras con el alba. Yaman dijo al amanecer. Zual dijo, No lo sabes. El hermano Fikret, Sihar y Melek fueron juntos. También lo vi en línea. El hermano Fikret compartió una foto. Yaman dijo que las drogas lo hacen dormir, probablemente no le informó. Zual se ha ido. Yaman miró la foto y estaban muy felices. Recordó lo que Seher y había dicho. Sihar estaba en el parque. Fikret estaba tratando de apoyarlo. Te dijo que es muy difícil alejarlo de ti. Cada vez que lo excluyo, la luz de sus ojos se apaga. Y si le dejo una enfermedad incurable. Este paciente me necesita. Yo también vivo en su corazón aquí. Me ha estado diciendo que me mantenga alejado de las mujeres en la oficina desde el primer día. Me convertí en una herramienta en los juegos de Oka. Aunque te diga que todo es un juego, tal vez no lo llame por su corazón roto. Quizás me odie tanto como a su madre. Keinan llamó y dice que todo terminará hoy. Sara estaba muy enojada. Keinan Zual estaba hablando de planes. Zizek entró en la habitación y Zual le dijo que no traspasara y la gritó y la despidió. Zizek dijo, ¿qué están haciendo en secreto? Yaman dijo, ¿por qué no me dijo que lo iba a encontrar? ¿Podrías despertarlo, enviarle un mensaje de texto, dejarle una nota, llamarlo, él no hizo nada de eso? Nesliam vino y preguntó si necesitabas algo. Yaman dijo que no necesitaba nada y lo envió. Yaman dijo, tal vez quería al ángel con ellos. Pero todavía se va sin previo aviso. Me equivoqué la última vez. Yaman recordé los recuerdos. Y ella dijo que siente pena por mí. Por esta maldita enfermedad. Quería aire. Tal vez Fikret y Melek estén ahí para hacerlo feliz. No puede haber otra posibilidad. Y él dijo, no es así. Necesitamos hablar. Hablaremos cara a cara. Aquí llegamos al final de esta sección. Nos vemos en la siguiente sección. Puede compartir sus pensamientos sobre el vídeo con nosotros en la sección de comentarios. Adiós.